En la Cámara de Comercio de San Isidro se realizó un nuevo curso gratuito de capacitación. Se enseñó a organizar eventos comerciales. Picia este bloque, la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Bueno, Lisandro, acabas de finalizar un curso en la Cámara de Comercio de San Isidro muy importante porque hoy les enseñaste a todos los alumnos cómo organizar eventos comerciales. Hoy es una herramienta, creo que es fundamental, ¿no?, para quien lleva adelante una pyme o un comercio. Sí, el objetivo del curso es darle la posibilidad de hacer un giro en el concepto que tenemos de organización de eventos y pensarlo como una estrategia de comunicación. Una estrategia a través de la cual los organizadores, los comercios, aquellos que se impongan el objetivo de organizar un evento asuman que cada una de las actividades o de las acciones que asuman en ese evento emiten un mensaje y como tal, ese mensaje da cuenta de quiénes son y a través de cada una de esas acciones, los receptores de esos mensajes, van haciéndose la idea de cuál es la imagen de cada uno de ellos. Entonces, nosotros lo que hacemos a través de este tipo de cursos es otorgar la posibilidad de pensarlo como una herramienta de comunicación a través de la cual uno emite mensaje, base sobre la que se funda la imagen. Bueno, vos diste un curso, fueron dos jornadas, pero los principales consejos a la hora de organizar un evento y no fallar. Sí, justamente lo que te digo. No parada de vista que con todos los detalles uno da cuenta de quién es, que a través de la proyección de las actividades, a través del control de las variables, el tomar en cuenta que cuando uno organiza un evento es quien controla todas las variables, no habría que dejar ningún detalle librado al azar, porque justamente algo no previsto puede llegar a ser lo que marque la diferencia en menos en la organización de nuestro evento. Por eso es que lo importante de asumir en este tipo de cursos es la importancia que reviste la disciplina asumida como disciplina de la comunicación a través de la que se transmiten mensajes. Hola, el curso me pareció bueno, me pareció que me dio elementos para mi programa, que yo creo que lo que quiero es difundir el reiki, que es lo que me interesa. Le agradezco a la Cámara de Comercio.